¡Ey! ¿Qué pasa chablero? Bienvenidos a un nuevo episodio de NAC2 Y vamos a continuar, estamos aquí en el episodio... 20 y pico, episodio 20 y pico, pero dentro del juego Capítulo 12-3, nuevos movimientos Estamos en el nexo, que no tenemos claro lo que es Está acercado un cráter o dentro de un cráter o algo de eso Comentaron cuando llegamos Y nada, pues hemos aprendido un nuevo movimiento Vale, es la andana de puñetazos y al final de la andana de puñetazos Vale, movimiento definitivo, a ver Hagámoslo aquí Vale No está nada mal, no está nada, nada mal Vale, lo que pasa es que, claro Ya sabéis que cuando haces un ataque así Estás vulnerable Estás vulnerable a un buen rato Y eso Claro, si te vienen de 1-1-1 no hay ningún problema, ¿vale? Pero es que de 1-1-1 no te van a venir casi nunca Venga, actívate el escudito Actívate el escudito Se ha quedado aturdido ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha sido eso, pero ¿Veis lo que digo? Ah, que me deja agarrado Hostia, pero eso que es ¿Me está vacilando? A ver, voy a dejar a ese agarrado No, no voy a dejarlo agarrado porque me ha agarrado a mí Vale, ahora que he dejado agarrado a ese Vale Vamos a golpear a ese No, me he agarrado otra vez Ojo Vale No, tío Tío, no me jodas Deja de agarrarme, por favor No Ojo, vale ¿Ahora qué? ¿Ahora quién está agarrado? Uf, vale Son estos los que han bajado Ya iba yo a reventarlos, eh Vale Por aquí no hay absolutamente nada, ¿no? No, no aparece Vale, vamos a pillar los cristales Tenemos algo de combo Lo podemos aprovechar si no me golpean Para reventar a los enemigos más rápido Ojo el tío en este que se está activando, eh Está ahí a tope Vale, hay que ir por aquí Vale, el combo está perdido Si va a haber otra vez plataformas y todo eso El combo está perdidísimo Ya te digo yo Vale Tengo que caer Vale, tengo que caer hasta aquí Vale Vale Bien Bien de momento Por aquí no hay detector de secretos Así que No se activa el detector de secretos Así que Habrá que continuar por aquí Vale, hola Vosotros no tenéis escudo Me encantáis Vosotros que no tenéis escudo Me encantáis, en serio Gracias Gracias por no tener escudo Hola ¿Qué tal? Vale, adiós ¿Alguien más? No, nadie más Continuamos ¿Secretos por aquí? Hola Bien No, nada Seguimos Seguimos a tope Vale, ahora mismo estamos Intentando ir a ayudar a Katrina Anda Anda, mira Sander ¿Qué pasa? ¿Va a venir a por mí? Lo que fuera que Sander estaba haciendo aquí Ya lo ha hecho Se va de aquí Vale, pues Nos vamos Nos vamos a New Heaven Vale, pues bien Primero Katrina Luego Sander Me parece perfecto No, tío En serio me has golpeado No me jodas Sí, me he golpeado Pilla las reliquias esas Ahí está Vale Eh A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale Hola ¿Tú puedes dejar de volar? Oye, es que ya los que me faltaba ¿Sabes? Que le han salido alas a los robots estos, tíos Venga Buenísimo Eh Hola Hola, ¿qué tal? Que te quiero calentar y todo eso Que sí, que sí Venga Hasta luego Secretos por aquí Secretos, secretos Rápidamente, rápidamente Se activa, se activa No, no hay nada por ahí Vale Continuamos pues Vale, esto lo voy a poder tirar, ¿verdad? Tíralo Vale, aquí sí se activa el detector de secretos Así que tiene que estar aquí Efectivamente Tenemos aquí el primero El primero de dos Sí Reliquia de topacio Vale, vamos a pillarla Sí Tenemos ya ocho, eh De topacio No está nada mal Vale, bien Quedan ocho de topacio Creo que quedan siete de esmeralda Lo que hacen quince Y dos de rubí, diecisiete Puede ser que queden diecisiete cofres del tesoro Porque yo diría que están justos, eh Yo diría que están justos A ver, vamos a tirarle aquí Vamos a tirarle para que no molesten Vamos a ver El inútil ese desde ahí arriba va a estar atacando Sí, parece que sí Además ataca en área, eh O por lo menos tiene un disparo que Que es ese que ataca en área Ataca en área El ataque ese Tú, déjate de volar Y déjate de disparar desde lejos Anda Venga Calentito para casa Pilla ahí los cristales que hagan falta Y Continuamos en ese camino Hacia Katrina Hola Trae por acá esto Vale, eso nos viene bastante bien Seguimos ahí Acumulando energía No nos queda mucho realmente para llegar a Uf Eh, para llegar a A conseguir todas las habilidades A ver Ojo, estas son plataformas en las que se caen Hay que estar rápido Vale Vale, bien Vamos a reventarnos aquí Solo un poco más Katrina Espero que nos hayan llevado a Katrina Ojo, aquí no está Aquí solo hay robots De Katrina Pilla reliquias por allí Pilla reliquias Ahí está Aquí es donde viste a Katrina resistiendo Sí, aquí es donde estaba Puedes saber a dónde se ha desplazado el combate ¿Yo a este tío le puedo devolver los disparos? Hostias, si me los tiras a velocidad o no Vale Eh Se los puedo devolver pero muy, muy Eh, muy flojo Me he caído Muy bien A ver Intentémoslo otra vez Es que choco, tío Es que choco Es que Nake es tan grande Ahora no he chocado Porque me he esquivado y tal Pero Nake era tan grande que estaba chocando No No sé ni a dónde estaba yendo Así que no sabía dónde tenía que ir Vale, ahora sí Hay que subir aquí Vale No jodas, tío Baja, anda Solo he golpeado el cristal y se ha caído No me preguntéis por qué Voy a poner vendas pequeño Así no me caigo Así evitamos caídas y evitamos tonterías Súbeme Eh, no sé si veis que hay algo por aquí Hay cristales pero algo más habrá, ¿no? Algo más hay Claro, algo más hay Tenemos un nuevo super movimiento ¿Tú qué haces aquí? Hay un nuevo super movimiento Que no sé cuál va a ser, la verdad ¿Qué eres? No sé si me habré dejado alguno de estos Yo No creo, pero Ya habéis visto que están bastante ocultos Explosión de cristal Vale Mantener pulsado cuadrado Maestro de super movimiento A ver, entiendo que los he cogido a todos Si me dan algún trofeo Eh, este super movimiento permite disparar cristales a gran velocidad Dañando a los enemigos a distancia ¿Dañando a los enemigos a distancia? Claro, a ver, el problema es que es un super movimiento Pero sí, sí, está bastante bien Si no fuera porque es un super movimiento Pues estaría bastante, bastante bien Bueno, eh Vamos a tirarnos aquí Vamos a pillar las reliquias Y subimos Y supongo que ahora me van a enseñar a utilizarlo Tiene toda la pinta Siempre ocurre lo mismo con los super movimientos Míralo Oye, oye, oye A ver No me calentéis, ¿sabes? Vale, esto calienta bastante Esto calienta bastante Esto, madre mía Qué super movimiento, por favor Bueno, ya cada vez que consigamos ese super movimiento Hacemos eso, eh Porque las tormentas están muy bien Pero esto Es un abuso, eh Está rotísimo Eh Pilla, pilla cristales Eh Sí Sí Eso parece Hostias Dos golpes Dos golpes Del ataque de escenario Y me ha matado Eh Me va a caer aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Eh Hola Tienes un ataque un poco roto ¿Por qué? ¿Por qué estoy atacando y...? No entiendo muy bien ahí Estoy atacando y coge, se da la vuelta y... Dejo de atacar Estoy atacando y no me deja hacerle una andanada de puñetazos Sin más No me deja, no me deja Me para, me para Dejo de atacar Joder Encima el rayo ese, tío Es que es un golpe en área A ver Me voy a dejar de tirar el boomerang Porque es que no sirve de absolutamente nada Ocupa un área demasiado grande El rayo, ¿no? Ese ¿O qué? La clave es ponerme detrás Cuando esté haciendo el rayo este Pero veis Se da la vuelta Se da la vuelta No me deja de hacerle nada de daño, tío Normal, lo... Lo más normal Digo yo, eh Llamadme loco, eh Escucháis, ¿no? Escucháis como le doy Pues no sé por qué no esquiva No sé por qué no esquiva ¿Por qué tardas tanto en esquivar? Tío, es que se queda mucho tiempo vulnerable Después de atacar O después de saltar Tío El robot este El robot este Va a tocar los huevos, eh El robot este Va a tocar los huevos Voy a dejarme Vale Bien Vale Con calma, tío Venga Vamos a tomarlo las cosas Con calma Y si este enemigo está súper roto Pues está súper roto Pero bueno Vamos a tomarnos con calma Que esté súper roto Vale No, por intentar darle dos golpes, tío Por intentar darle dos golpes No, con calma, tío Con calma Con calma Pero parece que ahora Solo va a atacarme cuerpo a cuerpo Venga Pensaba que iba a atacarme cuerpo a cuerpo Venga Vale Un rayo Otro Otro Tercero Tercero Y te vas Fuertísimo Joder Hemos vencido al robot Vale, bien Espero que no aparezcan más Y si lo hacen Espero ser más grande ¿Estás bien? ¿Qué? Cuando ya me había convencido De que había tomado La decisión correcta Sobre nosotros Vas y haces algo así Es como para volverse loca Lo estás replanteando No ¿Estás segura? El ejército de Katrina Ha sido destruido Todo depende de vosotros Sois lo único que se interpone Entre Sander y New Heaven Abba ¿Por qué está haciendo esto? Sé que es difícil de entender Pero Cuando Marius aplastó A los altos goblins Y a su civilización Y no hubo más batallas Que luchar Contempló Contempló todo lo que había conseguido Y se dio cuenta De que se había vuelto Tan cruel como los altos goblins Entonces supo Que la humanidad Necesitaba más la sabiduría Que la fuerza Marius tomó El camino de la paz Fundó la orden De los monjes Y durante muchos años Gobernaron a los humanos Y empezamos a prosperar La paz fue buena Para los humanos Pero lo más importante Es que se respetaba A los monjes Pero cuando el tiempo De nuestro fundador Terminó También lo hizo La influencia De los monjes Nuestras contribuciones A la humanidad Cayeron en el olvido Pronto la gente Empezó a considerarnos Excéntricos O peor aún Gente extraña De una época pasada Sander lo consideraba Humillante Creía que el poder Era la única forma De recuperar el respeto Sí, pero ¿Y lo del ejército De antiguos robots? Hay desde grandeza ¿Avión? Ah, bien Estaremos detrás De vosotros Pues entramos En la fase final Del juego Seguramente Sea esto ya lo último Regreso a New Heaven Es probable Que esto sea ya lo último Estos son Los robots Que aparecieron En el capítulo 1 ¿Verdad? Claro Ahora estamos volviendo Como al capítulo 1 ¿No? Que bien estar en casa Pero la recordaba diferente Tal vez sea Por el ejército invasor Ahora vamos Vale Capítulo 13-1 De nuevo en casa No sé por qué me suena Que hay 13 capítulos Me suena haber visto En algún lado Que hay 13 capítulos Pues Es posible que sea El capítulo final Que no quiere decir Que este 13-1 Sea el final Ni que el episodio de hoy Sea el final Pero seguramente El siguiente sí ¿Para qué engañarnos? A ver Tú Deja de subir Tío Deja de Déjate de vuelos Y de cosas Vale El camino es este Hola ¿Qué pasa robot? Tú eres un Un robot normal Tú Me importas más bien poco Vale Bien Más Más reliquias Y ojo con este Que es la gente mentira Vale Esquivemos Esquivemos Vale Antes de mirar nada Venga Voy a reventar a esta gente Y ahora miraremos Qué hay por aquí A ver Hay un secreto Que es justo hasta aquí Vamos a por él Vale Es el primero de este nivel En el que hay dos Reliquia de rubí O reliquia de esmeralda Vamos a pillar la de esmeralda La de rubí al final Es la más común Es la que es más probable Que salga De todas formas Ya lo he dicho muchas veces Da igual Da igual la que coja Porque no lo vamos a ver Aquí en la historia Por aquí no hay Absolutamente nada No No hay nada ¿Cómo subo ahí arriba? No sé Primero voy a coger esto Segundo Segundo Hay que mover esto Vale 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 Me he dado cuenta Lucas Me he dado cuenta Voy Voy lo más rápido que puedo Vamos Hay que reventarlos A ver Tú Pedazo de inútil ¿Me quieres dejar en paz? La andanada de puñetazos está bien Pero tarda mucho en cargarse Joder No me ha dado tiempo de esquivar Porque es lo que digo muchas veces Tío Es que cuando atacas Te quedas vulnerable Demasiado tiempo Tío Es que no Es que no No está bien No está bien eso A ver ¿Veis tío? Si es que Llevo un rato dándole a esquivar Pero es imposible tío Es imposible A ver Tú Toma Toma Contra a los robots De hecho Parece que soy hoy yo La única persona Que puede hacer algo Bueno y los robots De De Katrina Pero Katrina ya Pues como que no Así que sí Solo nosotros Podemos atacar Y reventar a los robots Vale Reliquias Trae para acá Por aquí hay algo No parece que haya nada Pero No sé ¿Para qué eso soy entonces? Pues no lo sé ¿Cuál es el camino? Pues no sé si Parece que ese es el camino Pues voy a venirme por aquí antes Vamos a venirnos por aquí A reventar a esta gente Que tiene aquí Tiene aquí a la gente Atemorizada Más cofres Vale Toda la energía Toda la energía que podamos coger Buena es Buena es Porque todavía nos quedan habilidades Por conseguir Vale Me ha dado con algo No sé con qué me ha dado Porque Tenía una cámara Que no era Quizá la más adecuada En ese momento Vale Me ha dado Vale Caen todos No, no caen todos Porque aparecen más Vale Esa ha caído Perfecto Vale Ojo Este que caiga Vale Y Creo que este era el último Así que Bien Reliquias Vení a mí Reliquias vení a mí Vamos a continuar Vale La están liando La están liando bastante La ciudad La están liando Y me estoy viendo Y me estoy viendo venir Que al final Va a ser reventar A los titanes Tiene toda la pinta Vale Vamos a enganchar a ese Vamos a enganchar a este otro Y vamos a volver a enganchar a este Vamos a volver a enganchar al otro Y a este Lo vamos a calentar así rápido Antes de que La lie más El otro Supongo que ha caído No sé cuándo ha caído Pero ha caído Hay que bajar esto Pero antes Algo por aquí Sí Algo por aquí Un cofre Bien Y ahora sí Podemos subir Podemos subir Y hay Hay arañas bombas Ahora por aquí Pues que bien Hombre Si tengo ángulo Desde lejos No va a haber problema Esa me la he comido entera Esa me la había comido Enterita Vale A ver Ojo Ojo a Ojo al bicho este Porque el bicho este Ya lo conocemos Es muy pesado Vale Vale Estamos bien Estamos bien No sé si es que somos más grandes Que la última vez que me he enfrentado a este bicho O O qué Hay algo diferente Lo encuentro más fácil Lo encuentro más fácil Lo he encontrado bastante más fácil a este bicho Que la última vez que Que lo encontramos Supongo que somos más grandes Porque si no Otra explicación No No encuentro Pensaba que esos Ahí eran cristales Pero no Ahí hay uno de ellos Sí Ahí está el primer titán Y aquí hay reliquias Pilla Ahí está el primer titán Son tres ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué ha sido eso No sé qué ha sido eso Pero daño nos ha hecho Vale Esto lo puedo mover Y podemos subir aquí Para coger este cofre Pero supongo que si esto está aquí No será para coger ese cofre Y si será para coger algo más importante O para subir a algún sitio más importante Como ahí arriba ¿Ese es el camino principal? Es probable Así que voy a mirar el resto de De la zona Esto parece estar completamente abierto Porque no puedo pasar Ni idea Ni idea Pero es una realidad que no puedo pasar Por aquí sí En cambio Y por aquí tenemos un tesoro Por aquí tenemos un tesoro Que es una reliquia de topacio Vale Eh Seis quedan Seis reliquias de topacio Muy bien Muy bien Reliquias de topacio ahí Casi a tope Y ahora Tengo que subir por aquí Sí Es el camino Están ¿Están qué? ¿Qué pasa? ¿Lukas? No sé Supongo que está haciendo referencia A los titanes La gente está un poco acojonada A ver Es normal Están atacando unos robots Gigantes en la ciudad Me parece normal Que estén acojonados Vale Sigamos subiendo por aquí Ahora cuando subamos aquí arriba Va a ocurrir algo gordo ¿No? Sí Está Lucas ahí ya Aquí vamos a hacer algo Empezaré por aquí Eres algo Frágil Para el que se cuece por aquí Ojalá pudiera hacer más ¿Hacer más? Tú descubriste lo que estaba ocurriendo Encontraste el centro de control Nos salvaste cuando estábamos perdidos Le entregué a Sander el artefacto ¿Y esos robots sobrealimentados de ahí? Por mi culpa también Todos cometemos errores Lucas Lo que importa Es lo que haces después ¿Qué es lo que he hecho? Capítulo 13-2 Invasión repetida Efectivamente esto es una repetición De lo que ya tuvimos en su momento ¿No? Claro Ahora Ahora en este momento Es donde Retomamos digamos La historia Del capítulo 1 Esto es el inicio Esto es el inicio Vale Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí O bueno o no Mira Igual se queda el episodio largo Pero mira Como esto es algo que ya hemos visto realmente Vamos a volver a repetirlo ahora Bueno Es algo que ya hemos visto Pero con robots Menos fuertes Pero si Es algo que ya hemos visto Así que Vale Me parece Me parece correcto Me parece correcto El hecho de Repetir el capítulo Aunque sea el episodio más largo Vale A ver Tú déjate de escuditos Y de mierdas Anda Vale Vamos a A ver A ti te había enganchado Inútil Y a ti Y a ti Ven para acá Ven para acá Y tú Ven para acá también Ha cogido el cristal En vez de reventar al enemigo Eso parece Vale Viene ahora este El gordo Hostias A ver A ver A ver A ver Que todavía me mata Vale Ahora Que no tiene el hacha Vale 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 Lo hemos calentado Lo hemos calentado Déjate ya De escudito Tío Que le gusta A los robots estos Llevar escudos Que si el escudo Es eléctrico Que si El escudo Es morado Ahora nuevo Le gusta demasiado El tema de escuditos Venga Venga Pilla el escudo Ahora Pilla el escudo Venga Venga Crack Ahí ya está Fuera el robot Que vienen más Que vengan Que vengan más A ver Preferiría que no Pero van a venir igualmente Ojo Otro más No Ahora es cuando Me largo de aquí Vámonos Snack Ahí está Te lo comes Te lo comes Crack Vale Y nos vamos aquí Vale Estamos repitiendo El nivel Es exactamente igual El nivel Es exactamente El mismo Hola ¿Qué pasa? Vale Ahora vienen Los robots Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Claro Esto en su momento En el capítulo 1 Y viendo lo que ocurrió Después Pues podríamos haber pensado Que eran los goblins Pero no Más tarde nos hemos enterado De que Esto ha sido Xander Xander Que parecía buena gente Muy al principio Al final ha acabado Como ha acabado A ver A ver Porque ese robot Está Bastante fuerte No sé yo Si el del primer capítulo Tenía las bombitas esas Y tenía los misiles No sé yo No sé yo Hasta qué punto tenía Esas grandes habilidades Pero ya está Este se ha ido fuera Y nosotros Que nos vamos por aquí Vámonos Vale Hola ¿Qué tal? Por aquí en principio Hay un cofre Es que es el mismo nivel Es que es el mismo nivel Es el mismo nivel Exactamente Es que incluso Están ya los tesoros cogidos Vale No sé Me ha parecido muy curioso eso No sé Quizá podría haber puesto En otras zonas O algo Quizá podría haber puesto Tesoros en otras zonas No sé Me parece curioso Me parece curioso Que Que no haya ni tesoros Que estén ya cogidos Vale Pues nada Solo nos queda Completar el nivel Que esto realmente Es lo que digo Esto es el capítulo 1 Pues podéis ir a ver El capítulo 1 Y vais a ver Que es exactamente igual Y os lo digo yo Porque No hace un mes Que lo he jugado ¿Sabes? Igual del capítulo 1 Este han pasado 20 capítulos ¿No? Pero yo En vida real No han pasado 20 días ¿Vale? Y además Que lo he tenido que repetir Para coger cofres En su momento Así que Os digo yo Que es el mismo Nivel exactamente Además Se llama La invasión repetida Se llama La invasión repetida Por algo Y además Tiene los tesoros Cogidos Es exactamente igual Vale Vamos a pillar Todas estas reliquias Y vamos a enganchar A estos dos Antes de que Molesten Demasiado Vale Por aquí ahora Va a salir aquel Vale Ojo Lo he cogido Antes de que active El escudo Este tiene escudo morado Pero si no lo dejo Activar el escudo morado Pues No tiene escudo morado Evidentemente Pilla todo esto de aquí Pilla esto Vale Vamos por aquí Pillamos esto Con calma Con calma Pilla aquí los cristales Vale Ojo Vale bien Pilla los cristales Aquí también Vale ¿Qué es esto? Pues mira Pues este mecanismo Si diría que no Ese mecanismo Si diría que no No me suene Vale Vámonos por aquí Pilla aquí reliquias A tope Y vamos ya cargaditos Casi 4 metros Y ahora si Van a ser 4 metros Con esas reliquias de ahí 4,62 Vale Dale Cañague Dale Cañanac A tope A tope Vamos Pilla reliquias Vale Ojo Ojo que Tiene pinta De que me van A disparar Anda mira Pues tiene pinta De que me van A pillar aquí Vale Y tiene pinta También De que llevamos Un combo Muy interesante Que acabo de perder Porque no sabía Que este robot Era de los que Iba a hacer el daño En área este nuevo Que es un ataque Este super nuevo De los robots Buah Madre mía No hemos calentado Claro Es que ahora mismo Ahora mismo Medimos 6 metros Como para no calentarlo Vale Vamos por aquí Mira por cierto Aquí Ahí hay un tesoro oculto Que yo no lo cogí En su momento Tuve que repetir el nivel Para cogerlo Vale Estamos llegando al nivel Estamos llegando al nivel ¿Sabes? Estamos llegando al final Estamos llegando al final Tengo que reventar a ese ¿Vale? Es lo último del nivel Ah mira Bueno A ver Si Sigue siendo lo último del nivel Reventar a ese Lo que pasa es que hay Alguno previo Vale Y ahora sí Ese es el final Vale Toma coche Y toma coche Y toma coche Han chocado los coches Entre sí Venga Activa escudo Activa escudo Que no actives escudo Vale Vale Eh vale No No Cuidado 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 Déjame moverme Déjame esquivar Ojo Uf Vale Uf He esquivado ahí Madre mía He esquivado ahí Vamos La mejor esquiva Que he hecho jamás Vale Cae el robot este Perfecto No pues igual Este no era al final No pues igual Queda algo más Porque ahora teníamos Que reventar a estos Con la bola Pero antes de llegar A la bola Creo que había Creo que había Que hacer algo más Vale Aunque ya lo hayamos visto No lo voy a pasar Lo tengo Vale sí 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 Había que llegar hasta allí Bueno pues hay que llegar hasta allí Hay que llegar hasta allí Pero ya Lo que es el enemigo gordo Era este que acabamos de encontrar aquí Vale Vamos a calentar a estos Bueno vamos a calentar Vamos a dejarlos ahí atados Vale Ahora recuerdo que había Un enemigo en guía Al otro lado Disparando No ha salido ninguno Me están disparando desde abajo ¿Cómo me he caído? No estaba ni mirando Estaba atento a A los disparos esos Y no estaba ni mirando En fin Bueno ahora sí Hemos acabado Pilla estas reliquias Por si acaso Y vamos para acá A ver qué pasa Bueno a ver qué pasa Pasa que esto va a acabar Pasa que esto va a acabar Y vamos a ver Vamos a recuperar el final Del capítulo 1 Que quedó completamente abierto ¿No? Y la continuación de eso Sí que lo veremos En el siguiente episodio Pero bueno Vamos a acabar este Vale Reventa eso Ahí va Van fuorísima Van fuorísima Uno menos Y ahora tengo que direccionar eso Ojo R1 Vale Ojo Quieren esquivarlo Pero Ese no lo va a conseguir Ni el otro tampoco Vaya Es seguro que estoy aquí comentando esto Si sabemos lo que va a pasar Si no lo lío yo con los Con los botones Vamos a Hacerlo bien a la primera Y ya está Ojo Soltamos eso Y este robot Que también va Fuorísima Pero esto No ha acabado aquí Esto no ha acabado aquí Ni mucho menos Pues sabéis que os digo Llegando al final Vale 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 Vamos a llegar al final Es que no quiero que se vea como Como empieza el siguiente capítulo Pero bueno Ya sabemos que tenemos aquí Un robot Uno de los titanes Que Parece que nos puede destruir Entiendo que Entiendo que Naxx se ha hecho pequeño Y se ha quedado al pie Es lo que me imaginaba En el final del capítulo 1 Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Estamos muy Muy cerca del final Y nada más Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Este episodio No sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Kirrax! Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad